A las 6 de la tarde de ayer miércoles concluyó el paro bolgario que se desarrolló en esta ciudad de San Francisco de Macorís desde primeras horas del martes. Según comerciantes de esta ciudad, el mismo solo ha dejado pérdidas económicas para el sector sin ningún aporte significativo. Bueno, yo entiendo que es lo que ha dejado muchas pérdidas, porque lo que estaban reclamando es lo mismo de 20 años. Bueno, lamentablemente ya las autoridades no le ponen caso a ellos. Hubo pérdidas, claro, una pérdida que son incalculables, o sea que yo considero, estoy de acuerdo con el movimiento bolgario, cuando realmente la causa sea injusta como en este momento, pero que realmente también tome en cuenta el comercio. Hasta ahora no han habido resultados de la huelga, esperamos que en un futuro puedan aparecer las reivindicaciones, pero lamentablemente no se lograron los resultados esperados. Sugieren cambiar el método para exigir las demandas de esta ciudad. Realmente estamos totalmente de acuerdo con las exigencias que se está haciendo, pero realmente no estamos de acuerdo con la forma que se está llevando a efecto. Por ende, nosotros como comercio proponemos que Junta y Estado Popular se une el comercio, se une la iglesia, se une a las pocas autoridades que hay en San Francisco de Macorís, para que canalicemos real y efectivamente y ir donde tenemos que ir a la máxima autoridad de la nación, que es el presidente de la república. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.